Probablemente la tercera es la vencida, dice, y veremos que, no sé qué se pretende, pero bueno, iremos nuevamente a decir lo que ya dijimos, pero a ver si se entiende. Y aparte de que se entiende, que se comprenda que hay que tener objetivos superiores, ¿no? No la mezquindad de hacer perder el tiempo, de diletar, esperemos que eso se entiende y que podamos seguir trabajando. Yo el otro día les planteaba claramente los pasos, los tiempos, sobre los cuales nos tenemos que manejar. Y la verdad que pretender paralizar las cosas, bueno, es trabajar en contra. Yo entiendo que haya concejales que lo hagan porque es el término de la política, pero bueno, también lo que les decía, sean responsables de lo que ustedes están obstruyendo o impidiendo y buscaremos trabajar. Si tengo una mayoría de concejales que respalda el proyecto, puedo seguir adelante. Si no la tengo, no podemos seguir adelante. Y lo más curioso es que, mientras hemos trabajado con el Ministerio de la Producción de Santa Fe, con la Comisión Interministerial para la Evaluación de la Situación de Erradicación del Parque Identitario, fue todo bien. Cuando llegamos al Consejo, fue todo mal. Es la paradoja de San Carlos Centro, ¿no? Trabajamos con la provincia, no tenemos el mismo signo político y, sin embargo, no tenemos nada de qué quejarnos. Pudimos avanzar, pudimos tener el informe de factibilidad que nos permite seguir adelante. Y todas las iniciativas que tuvieron que salir por el Consejo se demoraron, no salieron. Hoy también se sigue demorando. Hoy hay un pedido de informe que ingresa. Hoy hay un pedido de informe que pregunta lo mismo que yo hablé el viernes, el jueves cuando fui. Tal vez quieren por escrito los concejales lo que usted dijo verbalmente. Y bueno, pues si vamos a estar así por estas cosas, o sea, y yo las vengo diciendo desde hace un año a la parte, a esta parte, ¿no? O sea, por eso, son chicanas. Pero por escrito tal vez tenga otra validez. Y bueno, saldrá en el acta, quedará por escrito en el acta. ¿Qué mejor? Después no sé qué van a pedir, pero bueno. ¿Quedarán por escrito en el acta? Bueno, ahí está nada de tener por escrito. Pero no sé qué es lo que quieren por escrito. También nosotros estamos trabajando con cosas que están en documentos oficiales o con cosas que no se pueden poner por escrito. Pero aparte por escrito le dejé toda la documentación, el informe de factibilidad, en qué quieren que lo volvamos a escribir. No puedo traer al ministro a que diga tal cosa, o al gobernador que diga tal cosa, lo que hemos hablado, las gestiones que uno va haciendo. Además, en eso, fíjese, ¿no? Fíjese el contrasentido. Yo había mandado un mensaje para trabajar en ese sentido, que era la constitución de la comisión promotora, que estuvo un año entero sin ser tratado y venció. O sea, caducó. Y que ese era el lugar para trabajar en todas estas cosas, para poder hacer una convocatoria más amplia, toda la historia. Bueno, el mismo consejo dijo que no. ¿Que no porque no se pudieron poner de acuerdo? Y bueno, si no se pueden poner de acuerdo. ¿Eso es lo que le dijeron a ustedes? Eso es lo que me dijeron el otro día. No por escrito. Me lo dijeron, yo les creo. No necesito que me lo digan por escrito. Pero digo, todo un año, todo un año, un mensaje para ser tratado y no generó nunca una reunión, ni un pedido de informe. Che, ¿cómo seguimos con esto? ¿De qué manera se hace? ¿Cómo lo podemos modificar? No, eso quedó en el silencio. Eso tenía que pasar el año justamente para que no salga. Y ahora, oh casualidad, cuando vuelvo, después de eso venció en septiembre de este año, cuando ahora presento otra ordenanza, que es en el mes de noviembre, ah, no, esto sí, ahora sí, todo puede ser escrito, acá hay pedidos de informe, acá, sí, acá ya van tres veces que tengo que hablar sobre este tema. Y el otro pasó un año sin pena ni gloria porque nadie abrió la boca. Porque aquello, dejá lo que muera, que no salga. Esto también no tiene que salir, pero acá la manera de que no salga es empezar a poner palo en la rueda, no dejar que pase el tiempo. Son las estrategias para trabajar en contra. Ojalá pueda dar la vuelta y si no, bueno, el área industrial tiene su sentencia de muerte ya. O sea, la perdemos. Es una pena. Gracias, independiente. Digo, sigo con la idea de hacerlo, pero bueno, si hay un consejo en contra, imposible. ¿Y si hay cuatro consejales a favor de Dios en contra? Espero que haya cuatro. Espero que haya cuatro. Pero usted tiene mayoría en el consejo. Usted si quiere, digo, esto puede... Yo tengo mayoría en este el 10 de diciembre. Y después, después viene la monedita de nuevo. Por eso se está demorando todo para tratar de que no salga el 10 de diciembre, que nosotros podríamos desempatar, ver qué pasa después del diciembre con otro presidente. Pues eso, la verdad que para el 10 de diciembre otro presidente de la Universidad del PJ es la sentencia de muerte del área industrial. Yo ya sé que ahí no puedo hacer más nada. ¿Qué quiere que haga? Ni siquiera podremos llegar a un empate. Esa es la idea. Dejá que pase el 10 de diciembre, pedí por escrito, después, no sé, volvél a pedir otra vez por escrito. Vamos a hacer otra reunión ahora. Todo para que pase, pase, pase el tiempo. Que no, que no, que no. Que pase, que lleguemos al 10 de diciembre, que hagamos nuevas autoridades. Bueno, entonces, si ganamos la moneda en el sorteo con la escribana y ganamos la presidencia, no sale más nada. Digo, esto es política y las cosas están claras como son, ¿eh? No, 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 no. O sea, este, parecen que algunos concejales no entienden, no saben, pero saben que qué es lo que están buscando por detrás. Bueno, yo la verdad que digo, veo, veo en serio peligro la continuidad del trabajo del área industrial. Porque aparecen requerimientos que nunca existieron, cosas que nadie tiene vista, propuestas que no es tan clara, que no se sabe qué se quiere, en el aire, digamos, sobre algo que nosotros veníamos trabajando y dicen, no, nosotros no queremos esto. Bueno, tráiganme un proyecto alternativo por lo menos, para poder analizarlo. No, no, era... Entonces, bueno, la tercera es la vencida, dice el dicho. Pero creo que eso sí es. Y es una lástima porque hay mucha gente con expectativas, es necesario, realmente es necesario todo lo que se habló durante mucho tiempo y, bueno, vemos que así no, no va a salir y esta no es la única ordenanza que nosotros vamos a necesitar, vamos a necesitar a otras más. Y en este esquema, en este panorama, en este escenario, es muy difícil también que podamos avanzar en la otra. Nosotros tenemos un plazo de dos años después del informe de factibilidad que ya está corriendo y que lo vamos a perder si seguimos así. Usted fíjese que el mensaje de expropiación varía a la legislatura donde la legislatura para nada va a estar ahí pidiendo todas estas cosas. Por ejemplo, si a los legisladores, senadores y diputados y provinciales van a evaluar objetivamente cómo corresponde el proyecto sabiendo que hay un ejecutivo que lo presente y que será responsable de hacerlo y no va a estar pidiendo informes de esto, de aquello por escrito, todo. Nosotros le mandamos una ordenanza asociada y sobre esa ordenanza van a trabajar. Va a ser diferente. Lo pasé también nos enfrentamos a los recesos. Si ya no lo presentamos en el 2014, esto va a pasar el periodo de vacaciones, digamos, que no se activa hasta mayo. Supuestamente las elecciones son en junio, o sea que ya este es un tema para decir no hay nada hecho. Ya se está viendo para que se hace todo esto. Gracias, Intente. No, a usted muchísimas gracias.